¡Suscríbete al canal! Precisamente el puesto de mando de nuestro comandante Hugo Chávez desde aquel 4 de febrero, día que cambió la historia de nuestra patria e inició el proceso de construcción del más ferviente, poderoso y grandioso movimiento popular que se haya conocido en la historia de Venezuela, por su calidad propositiva, programática, por su fortaleza organizativa, por su masividad, el gran movimiento bolivariano que transitó la última década del siglo XX y que tiene su fuerza expansiva activada todavía en este siglo XXI. Es el más poderoso movimiento revolucionario de la historia de Venezuela y uno de los más poderosos movimientos revolucionarios de la historia ya de por sí grandiosa, de rebeldía y lucha de América Latina y el Caribe. Fundado, pensado, proyectado, alimentado de la sabiduría, de la inteligencia, del sentimiento profundo de Hugo Chávez, comandante infinito de la revolución bolivariana y yo hasta podría decir de la revolución mundial. Nosotros hemos estado en estos días en un proceso de encuentro y reencuentro con varias generaciones que hemos conformado este poderoso movimiento popular, digno como es de estudios por historiadores, sociólogos, comunicadores, pueblos enteros que estudian este proceso tan hermoso, precisamente que se ha dado en un país lleno de historias de rebeldías. Desde la del gran cacique Huaycaipur y la resistencia indígena, desde el gran José Leonardo Chirinos, que se trajo las ideas libertarias de la revolución de Haití, desde la revolución de 1797 en La Guaira, de José María España, Manuel Gual, Simón Rodríguez, José Joaquín Sánchez, como su emblema más destacado, desde la revolución de independencia y las ideas de Miranda, Francisco de Miranda, la fuerza de Bolívar, de Sucre, de Urdaneta, de Antonio José de Sucre, la fuerza de Ezequiel Zamora, luego reivindicando las banderas traicionadas de Bolívar. Bueno, es un país lleno de historias, es un continente lleno de historias, pero entre las historias que hemos vivido está en pleno desarrollo y estamos viviendo la historia de este poderoso movimiento popular. Y aquí estamos todas las generaciones. Hoy, Silita, tenemos dos invitados especiales. Sí, bueno, primero que emocionado de estar aquí en este podcast, en este sitio tan emblemático, tan importante, tan lleno de fuerza, la fuerza que nos da a nosotros este sitio, el cuartel de la montaña, donde está nuestro comandante. Aquí estamos con él y aquí él está con nosotros, y estamos con Adán y con Rocinés. ¿Qué más? ¿Para qué más? El profesor Adán Coromoto Chávez Frías y esta muchacha que conocimos todos y conocemos, Rosa Inés Chávez, una de las hijas de nuestro comandante Chávez. Bueno, Adán, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes por aquí? Bien, presidente. Gracias por la invitación, Silvia. Nuestro abrazo y bendiciones desde aquí a todo nuestro pueblo y más allá de nuestras fronteras. Y verdaderamente estar en este sitio es reconfortante, pero también es inevitable sentir algunas nostalgias, los recuerdos y el compromiso. Siempre estamos con Ali Primera también. Tristeza a veces, alegría a veces, equilibrio, hermanos, dijo el padre cantor Ali Primera. Así estamos nosotros. ¿Y Rocinés? ¿Cómo estás, Rocinés? Muy bien, contenta de estar acá. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los dos por la invitación. Me uno a las palabras de mi tío, me uno a las palabras de ambos. Es muy bonito tener la oportunidad de estar en este espacio para hablar de algo que nos une a todos, que nos ha unido desde el comienzo y, bueno, para mí es... no puedo negarlo, es... no es fácil, pero nos llena de fuerza. Nos llena de fuerza y no solo estar acá, nos llena de fuerza siempre, porque él no solo está acá, está siempre con nosotros. Y muchas gracias. Yo sí creo eso, déjame decirte. De verdad. Y yo siento la presencia de Chávez siempre. Sobre todo en los momentos de peligro. En los momentos más difíciles, yo lo siento. ¿Verdad, Celia? Así mismo. Con su fuerza, con su ejemplo, siempre viene un recuerdo de un momento vivido, de un momento de dificultad, siempre viene una orientación. Es como que uno escuchara su voz. Es como que uno escuchara la voz de la historia. Y por eso es que es tan bonito este podcast, que lo estemos haciendo aquí, precisamente en este espacio, Adán, Celia, Rosinez, donde él tuvo la conducción de ese gran movimiento histórico del 4 de febrero de 1992, que despertó la fuerza y el espíritu bolivariano en todo un pueblo. Y que tuvo un inmenso impacto, como lo tiene todavía, en América Latina, en el Caribe, en el mundo. Pero siempre uno se pregunta, ¿de dónde salió Chávez, vale? ¿Verdad? Porque tenemos la oportunidad, ¿ves? Con Bolívar se hizo siempre estudio, biografía, libro. Por ejemplo, Zamora también fue muy estudiado por algunos importantes científicos de la historia. Pero estamos vivos, los que lo vimos, los que los conocimos. Y el testimonio debe quedar presente. ¿De dónde salió Chávez, Adán? ¿Cómo fue esto, chicos? ¿Dónde estaban ustedes en ese año 54? Cuéntanos algo de eso, Adán. ¿Qué recuerdas tú? Bueno, imagínense, en el 54 yo tenía un añito. Un añito. ¿Tú naces qué año? En el 53. El 11 de abril. Así es. Una guará fecha, pues. Tremenda fecha. Bueno, nuestra diferencia de edad es de un año y tres meses. ¿Verdad? Por supuesto que el momento del nacimiento, pues, no lo recuerdo, el de Hugo, porque estaba muy pequeño yo. Pero, ¿de dónde salió Chávez, como tú dices? Hay bastante por investigar todavía, es cierto. Y dejar los testimonios, ¿no? Una tarea que nos corresponde en buena medida también. Pero, Chávez, desde niño, nuestro querido Hugo Rafael fue siempre un muchacho muy inquieto. ¿Qué primeros recuerdos tienes tú ahora de Chávez? ¿De qué edad de Chávez? De los tres, cuatro años. Cuando yo me iba a la escuela, por ejemplo, porque comencé, lógicamente, un año mayor que él, comencé la escuela primaria. Y, entonces, cuando yo me iba a la escuela, él se quedaba llorando. Eso lo recuerdo... ¿Pues hermanito? Sí, exacto. Claro, sí, es hermano mayor, chico. Porque no se podía ir conmigo a la escuela, ¿no? Y nosotros, desde esa época, desde esos primeros recuerdos, pues son muy gratos y me permiten decir en este momento que fuimos muy unidos siempre porque estábamos él y yo con la abuela, con mamá Rosa. Aunque papá, mamá y los otros muchachos siempre en una casa muy cercana, pero nosotros estábamos los tres allí, la abuela, Hugo y yo. Entonces, desde esos primeros años fue una unión y es una unión permanente. Y de allí viene eso que él quería irse conmigo a la escuela. Como no podía en ese momento, pues se quedaba llorando. ¿Qué pasó cuando entré a la escuela? Al llegar a la escuela, pues mucha alegría porque nos íbamos juntos. Al año siguiente, yo en segundo grado y él en primero. ¿Qué tenías tú? ¿Siete años? Siete años. Y el seis, exacto. ¿Y se iban caminando? Sí, porque la escuela nos quedaba a media cuadra de la casa, era ahí mismo. ¿A qué hora entraban a la escuela? A las siete de la mañana. ¿Y tenían clase hasta qué hora? Hasta el mediodía. ¿Y después volvían a la casa? Bueno, a la casa y luego en la tarde también teníamos... Ah, tenían doble turno, era la época del doble turno. Así es, así es. Y bueno, de esos primeros recuerdos y que creo que permite ir enfilándonos por allí, por lo que tú decías, Nicolás, de dónde nació, que entiendo, es como preguntarse de dónde viene el liderazgo de Chávez, ¿no? ¿De dónde viene esa fuerza? O sea, desde pequeño él demostró que era algo, podemos decir, como diferente a los demás niños, pues era... se destacaba en todo. Y pienso que ahora podemos decir que efectivamente nació para ser ese líder que conoce ahora el mundo, ¿no? Porque realmente Hugo Rafael tenía una mentalidad superior, una inteligencia por encima de la línea promedio, como se dice, ¿no? Desde chiquito, pues. Desde pequeño. Como ese cuento del arañero que él decía que salía a vender araña. Sí, pues precisamente parte de esa inquietud permanente en él, muy creativo, siempre quería estar haciendo algo, participando en las diferentes actividades, tanto de la escuela como de la casa, ¿no? Y yo era un poco más retraído, es cierto. Más tranquilo. Como más tranquilo. Claro, claro. Era... Él era huracanado. Exacto. Y entonces... Energizado. Una de las actividades económicas de la abuela para el mantenimiento de la casa era hacer dulces para vender, ¿no? Y de ahí... Se hace con lechosa... De ahí viene el cuento de las arañas. Verde, ¿no? Lechosa verde... Papaya verde, que le dice el otro país. Picada en tiritas muy finas, como si fueran unos espaguetis, para tener la idea. Y luego de cocinarlas, la abuela las sacaba con un tenedor y una cuchara y las colocaba en un envase de madera, generalmente. Y por la forma de haberlas picado antes, al colocarlas allí como un montoncito, quedan como... Una araña. Una araña. Y de ahí viene el nombre de las arañas. Y entonces a Hugo le encantaba salir a venderlas por el pueblo. Él mismo después lo decía, porque era una manera de salir de la casa, de salir del encierro. Y comunicarse con otros niños, con adultos. Fue el primero a lo presidente que hacía. Primero a lo presidente. Tenía... Él siempre recordaba a uno de sus padrinos, que era como un historiador autodidacta. Y Hugo lo recordaba mucho porque... Y pienso que efectivamente fue así uno de sus primeros maestros de historia. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso no lo sabía. Sí. ¿En la escuela? Un padrino, no, no. Un padrino. Un padrino de él. Un padrino de él y que tenía una librería. Y entonces el señor de apellido Piña, Eligio, creo que era el nombre, si mal no recuerdo, Eligio Piña, tenía una librería y él se sentaba al frente de esa librería del local a esperar que la gente llegase a comprar algún cuaderno, alguna... Se vendían mucho las revistas aquellas que se llamaban suplementos, que le decíamos suplementos. Eran como las comiquitas de la época, ¿no? Y entonces a Hugo le encantaba ir, él mismo lo contaba luego. Le encantaba ya a esa edad de niño ir a la librería. Y a conversar con el padrino, que el padrino le echara los cuentos de Maizanta, de Zamora, etc. Mira, eso yo no lo sabía, no lo había escuchado. Ese fue el primer... Toque. Y el primer profesor de historia que tuvo él fuera de la escuela. Mire, el señor no sabía lo que estaba haciendo. Lo motivaba, lo motivaba, lo motivaba. Estaba sembrando exactamente las ideas y la inspiración en que iba a cambiar nuestra historia y la historia de América. Así es. Para que tú veas cómo suceden las cosas. Y él hacía una referencia también que creo que, sobre todo en el libro Mi Primera Vida, la entrevista que le hizo Ramonet. Muy bueno ese libro. Muy bueno porque es su historia contada por él mismo. Correcto. Bueno, la referencia además de los cuentos que le hacía el padrino y sus profesores que le enseñaron historia. Pero debido a los cuentos del padrino, entonces él se fijaba en la figura de Zamora. Que también fue como una casualidad que cuando estaba en cuarto grado, si mal no recuerdo, o tercer grado. En ese salón, encima de la pizarra tradicional de aquellos años, había una figura de Zamora. Entonces él decía que se quedaba mirando a Zamora, recordando las historias que le hacía el padrino. Que seguramente eran un poco fabuladas también, ¿no? Pero que tenían... Como los mitos. Exacto, pero que tenían también parte de verdad, pues. Como decía Chávez, siempre lo recuerdo, cuando Chávez se volvió un mito, después del 4 de febrero. Entonces él decía algo así. Decía, si hay algo de mito, iremos en su búsqueda para ver qué es lo que hay en la calle. Y fíjate cómo se construye la espiritualidad a través de la simbología. Un niño que ve un retrato de un hombre que está ahí con un bigote. Un cara de cuchillo que le decían a Zamora. Un cara de cuchillo porque el retrato que estaba allí, él lo recordaba siempre porque era de perfil. Era el perfil de Zamora. Y llegó a pintar el perfil de Zamora. Exacto, que se le grabó desde esa época. Él mismo lo confesaba. Y lo pintó estando en la cárcel de Yare, ¿no? Sí, varias veces. Ahí fíjate que va creciendo el niño que trae una energía, una inteligencia, y que en la historia de un pueblo, del llano venezolano, en Marinas, en Sabaneta, se encuentra con los mitos y leyendas de un país revolucionario, de un país leyenda. Por eso es que los imperios, Cilia, Rociné, los imperios, siempre han trabajado para borrar la memoria de los pueblos. Ellos siempre, el imperialismo, llámese colonialismo europeo, llámese imperio norteamericano, siempre buscarán borrar la memoria, la historia, para borrar la conciencia. Y que los momentos estelares que tienen todos los pueblos sean borrados. Los pueblos que pueden rescatar sus momentos estelares y, pudiéramos decir, hilarlos, como quien teje una manta, un chinchorro, hilarlos, pueden hacer la fuerza para plantearse construir su futuro. Yo lo decía en estos días, no me acuerdo de dónde. Porque nosotros una vez estábamos en Boston, en el año 2003, me mandó Chávez, a una reunión del grupo Boston, y coincidió el 4 de julio. Y entonces, tremenda fiesta. Y estábamos con unos senadores y unos diputados, representantes gringos. Y yo le decía, usted es tan orgulloso de su historia, sí. Es una historia libertaria, sí, los fundadores de la patria, los padres de la patria. Nosotros también, le dije. Pues nosotros libertamos a América, le dije. Y ellos lo hicieron así. Miranda, Miranda vino a combatir aquí la batalla de Pensacola. Y derrotó a las tropas imperialistas para ayudarlos ustedes, no lo sabían. Nosotros estamos orgullosos de nuestra historia también. ¿Y por qué ustedes nos dejan que los pueblos estén orgullosos de su historia? No tuvieron respuesta, pues. Por eso nosotros tenemos que construir, reconstruir, recrear nuestra historia, nuestra memoria. La memoria tiene que estar viva. Esa consigna de prohibido olvidar. Eso tiene que estar presente. Y más que prohibido olvidar, permitido recordar. Por eso están bonitos estos recuerdos. El niño Chávez, el niño Hugo, que iba a la librería del señor Piña. Y la actividad deportiva también de él. ¿Cómo era? ¿Desde qué edad lo recuerdas tú? Desde siempre, prácticamente. Porque, aunque de manera organizada lo hizo ya prácticamente adolescente, el amor por la pelota fue desde siempre. Jugábamos la pelota de goma en la calle. Y ahí aprendimos las primeras reglas del béisbol. Y fuimos, digamos, entrando al terreno de la práctica formal del béisbol. Pero a mí me sorprende lo siguiente, porque los caraqueños, pues, pensamos que en Barina no hay béisbol. ¿Cómo llega el béisbol a Barina? Porque después Barina, inclusive, despunta en los años 70, gana un nacional de béisbol juvenil. Y bueno, ese movimiento béisbolístico en Barina, ¿cómo se explica? Mira, desde que yo recuerdo, se juega béisbol en Barinas. Y fue en béisbol. Ahora, los orígenes, de verdad que no lo tengo. Hay que investigarlo, ¿verdad? No había pensado yo en eso. ¿Y por qué va Gallanero? De verdad, porque eso es una incógnita. O sea, porque ustedes son magallaneros. Expliquen eso. En esa época yo era de La Guaira. Ah, igual que Cilia. Ajá. Y en la casa, Aníbal y yo éramos de La Guaira. Y Hugo y los demás, incluyendo papá, magallanero. Ahora, ¿por qué? Digamos, como algo que surgió allí, sobre todo porque Hugo era un fanatismo tremendo. Y le seguía la pista a todos los peloteros, a todos los juegos. Seguía los récords, las estadísticas. Y bueno, entonces él se enamoró del Magallanes. Le gustó en esa época porque Magallanes era un equipo ganador. Y la confrontación con los leones del Caracas. Entonces él se enamoró del Magallanes. Y escuchaba, ¿ustedes escuchaban los juegos por radio? Claro. La narración de Delio Amado León. Una maravilla. Sí. Poner un radio. Yo recuerdo que yo llegaba a la casa y estaba mi papá con el radio prendido, porque no transmitían por televisión, siendo muy niño. Exacto. Escuchando los juegos, nosotros sí éramos caraquistas. En esa época no había televisión. En Varinas no se veía la televisión. Claro. Era solo radio. ¿En qué año habrá llegado la televisión de Varinas? ¿Los 70? Sí. Un poquito antes. Que yo recuerde, estábamos en el liceo, ya en la ciudad capital, cuando vimos televisión por primera vez. De niño no vimos televisión. Entonces, el que yo recuerde también, les decía, en Varinas se ha jugado a béisbol desde hace muchos años. Pero nosotros, inicialmente, de niños, jugábamos la pelotica de goma, pero porque papá jugaba a béisbol. Y entonces él nos explicó cómo era la técnica del juego. Y comenzamos con la pelota de goma, porque también los adultos, y éramos muy niños, pues, no estaba permitido que los niños jugaran béisbol. Porque si la pelota era muy dura, etc. No había, por lo menos en Varinas, el béisbol infantil. La espalda, y se jugaba con la pelota espalda. Exacto. Entonces, había que esperar hasta un poquito más grande. Primero era con la pelota de goma. Pero aprendimos las reglas ahí en la calle, jugando en la calle. Y Hugo debe haber comenzado a hacer la práctica formal del béisbol, cuando tenía ya unos 10 años, 10, 11 años. Prácticamente en Varinas, cuando llegamos a... ¿En un equipo allí? Ajá. ¿Organizado? El primero con el equipo del liceo. En el equipo del liceo Olerio, donde estudiamos, tenía un buen entrenador de béisbol y tenía su equipo organizado. Y cada año llevaban muchachos nuevos a las prácticas e iba como reacondicionando el equipo, ¿no? Fortaleciendo el equipo del liceo. ¿Y la música? ¿En qué momento llega la música de la vida, Chávez? El canto, el llano, toda esa... También desde que yo recuerde. Toda esa simpatía, todo ese gusto que llevaba él. Porque si yo recuerdo, y siempre lo digo, siempre lo recuerdo, el 4 de febrero de 1992, uno de los grandes impactos que tiene en la psicología colectiva es que trae los símbolos nacionales, la bandera, el himno, el escudo, y trae la música del llano, que no se escuchaba en el país, que era considerada como de tercero, cuarto nivel, que inclusive quien le gustara la música del llano era sometido en las grandes ciudades del país, incluyendo Caracas, a burla. Y con Chávez es un fenómeno. Llega el arpa, el 4, la maraca, el canto. ¿Cuándo llega el llano y todas estas leyendas del espíritu del llano a él? Pues, igual, porque nosotros nos criamos oyendo desde que yo recuerdo, también en la casa del radio, y la abuela siempre ponía en las mañanas los programas de música llanera, porque era la radio regional del estado local, Radio Varina, se llamaba incluso una, y eran unas tres o cuatro radios, y la abuela desde la mañanita prendía el radio y música llanera, pero también se oía música ranchera, y también a la abuela le gustaba, la abuela tarareaba las rancheras, y Hugo se aprendía todas esas canciones como ningún otro, y por lo que decía... ¿Cantaba, declamaba, pero no bailaba? ¿O sí bailaba? Bailaba poco. Solo joropo. Y el joropo mucho. Un poquito. Sí, pero sí cantaba y se aprendía todas las canciones llaneras, las rancheras, los poemas, unos poemas larguísimos que nadie se aprendía, él se lo aprendía. Entonces, por eso, porque sin duda que tenía una inteligencia superior. Sin duda. Sin duda. ¿Y el cine? Y lo demostró desde pequeño. ¿Qué recuerdas tú del cine, las películas mexicanas? Las películas mexicanas. ¿Cuándo llegan a ustedes? También desde los primeros recuerdos. ¿En Sabaneta? En Sabaneta. Había un cine, se llamaba el Cine Bolívar, y eran todas las películas mexicanas en blanco y negro. Muchos años después, vimos a color. Y ya grandecitos, digamos de siete, ocho años en adelante, entonces papá nos llevaba por lo menos una vez a la semana al cine. Y bueno, era una fiesta ir a ver la... Un acontecimiento. Claro, ir a ver en la pantalla a los grandes artistas mexicanos, a los cantantes mexicanos. Fíjate, ese niño, ese joven que va creciendo, que vende araña para socializarse con la gente, que va a una librería y le gusta que le cuenten la historia de su región, de su país, que le gusta el béisbol, que no lo para nadie, que canta, que pinta, que pinta, que recita, que admira a Zamora. ¿Cuándo se encuentra con Simón Bolívar? ¿Cómo es su encuentro con Bolívar? En esa misma época, porque, bueno, en la escuela, pues, por supuesto, uno comienza a estudiar la historia de Venezuela y él se interesó desde el primer momento, siempre le preguntaba a papá y al padrino sobre la historia de Bolívar, porque se dice, parte de esa historia real nuestra, que Bolívar pasó por Sabaneta. y eso se lo, el primero que le contó eso fue el padrino Eligio Piña. Y se dice que Bolívar acampó con sus tropas en lo que es hoy el Camoruco, ahí en la entrada de Sabaneta. entonces él comenzó a interesarse por esa historia desde esos primeros años de Bolívar, Zamora, Maizanta, e investigaba. Entonces, papá tenía una biblioteca en la casa como maestro, no muy grande, no una gran cantidad de libros, pero sí, había unos textos allí. Papá llevó en algún momento una enciclopedia que el único que la revisaba era él. Y tomaba notas y subrayaba. Él lo contó también, ¿no? en varias oportunidades cómo él estudiaba, sobre todo ya en bachillerato, esa enciclopedia y él decía que ahí aprendió mucho. Era una enciclopedia... Él era aficionado a las enciclopedias. Sí. Cuando hacíamos esos largos viajes, digamos, para China, Irán, Rusia, siempre llevaba dos, tres enciclopedias y nos iba enseñando el mundo en la enciclopedia, subrayando. Ya tenía todas las enciclopedias página por página subrayada, resaltada. O sea, que eso le viene de la primera edad. Y tenía esa costumbre, menos mal que lo recuerdas, Nicolás. Él desde siempre tenía como la tendencia a compartir o a estimular el estudio, pero también así como para no hacerlo solo. Con esa enciclopedia famosa que creo que es francesa y traducida al español, esa que llevó papá a la casa en esos primeros años nuestros. Eso, él revisaba, subrayaba, tomaba nota, pero al día siguiente cuando la volví a agarrar, entonces me llamaba, mira, ven para que veas esto, mira, ¿qué te parece? Oye, mira lo que me encontré aquí. Cosas así, para compartir el conocimiento y para sentirse acompañado, creo yo también, ¿no? En ese, y tiene que ver con lo que tú recordabas. Todo lo que uno descubre, Silvia. Sí. Bueno, y después él transmitió todo eso al pueblo, al país, a todos, nos transmitió y nos trajo a Bolívar nuevamente, nos trajo a Zamora, nos trajo el interés por el aprendizaje, por la lectura, y él, a uno se medio asustaba con él un poquito, porque él llegaba con un libro y explicaba y después hacía como un examen, y nos daba como que ya no van a examinar. Hasta nosotros también. Sí, y uno se asustaba un poquito, y dios mío, ojalá no me raspe aquí en este examen. Eso lo traía pues desde siempre. ¿Qué recuerda, Rosines, de esa faceta de Chávez, papá? Bueno, recuerdo muchas cosas, muchas, muchas. Tomando un poco los temas que se han conversado, que para mí también es, estoy escuchando historia, estoy conociendo cosas que antes no conocía o no recordaba, pero es todo, es cómo a través del amor él transmitió tantas cosas a nosotros como hijos. En mi caso, desde chiquita, el amor por la lectura, el amor por comprender al otro, por compartir, por, claro, y yo de pequeña hay cosas que es difícil explicarle a un niño, pero que con la acción es como uno lo entiende. Entonces, si tú ves a tu padre siempre con un libro en la mano, lo ves ayudando al otro, sin entender muy bien todo el tema político, ¿no? Pero, sí entendiendo su amor por su país, por nuestro país. Y, es bonito porque incluso en nuestra bendición, en la bendición que él nos daba, incluso allí estaba el amor por la patria, por nuestras, por nuestra historia, ¿cómo era esa bendición? Tú le pedías la bendición y te decías, Dios te bendiga. Bueno, es un poquito personal, pero, era, ¿cómo comenzaba tú? Dios te bendiga, te cuide, te favorezca toda la vida, que seas una mujer grandota, linda, bella, muy inteligente y, sobre todo, muy valiente, como el abuelo Maizanta. Entonces, ya desde ahí, desde niño, uno iba recogiendo, recogiendo esa, ese amor, esa, ¿cómo explicarlo? Es una cosa que ya, que uno nace con eso. Una cosa muy especial. Sí. Que le dice a uno que hay que sembrar valores. Son los valores. En los niños, en las niñas, en todo, en todo, porque hasta en los adultos, en los adultos mayores, ¿ya? hay que sembrar valores. Yo una vez le decía a él, por allá en el año 2007, 2008, le decía, comandante, porque usted tiene que salir todos los días y hasta dos veces por día. Recuerda, en el despacho uno de Miraflores, veníamos una actividad, porque era fuerte el trabajo. cansaba, o sea, uno quedaba, no caos, y uno lo veía enérgico. Entonces, él me decía, mira, Nicolás, al pueblo hay que hablarle, hay que sembrarle valores. si tú le hablas al pueblo, siempre, siempre, las ideas llegan, las mentes despiertan, quizá no despierten ahora, pero quizás mañana, quizás después, porque la guerra que tienen contra nosotros es brutal. Entonces, no se puede dejar de orientar al pueblo de sembrar valores. Él tenía ese empeño y esa conciencia, esa claridad, a partir de ahí yo entendí todos sus movimientos, porque él hacía cada cosa, una escuela, la escuela de niños, la escuela de joven, la escuela de papá, la escuela de líder, lo que hablaba Dios dado, en el acto del poliedro, el acto de las cinco generaciones, la escuela del liderazgo. Esa es una de las cosas que más me impresionaba descubrir en él, porque siempre, desde el 4 de febrero del 92, siempre, hasta el día de hoy, 32 años después, siempre tuve la curiosidad de saber de dónde salió este hombre, cómo se formó, cuáles fueron sus métodos, porque entendiendo su proceso, nosotros podemos formarnos, nosotros mismos, y podemos ayudar a formar en esa idea de cinco generaciones a las generaciones que vienen atrás. como él nos formó a nosotros, porque él nos formó a nosotros, conscientemente, a todos nosotros. Yo lo dije ahí, esto no es un problema de un hombre, Nicolás, 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 no, eso no es verdad. yo hago un papel, yo hago un papel, yo hago un papel, pero esto es un tema de un equipo, él sí formó a un pueblo, en primer lugar, y formó hombres y mujeres capaces para que resistieran y lucharan por un proyecto que él sabía que a su partida iba a enfrentar las más grandes dificultades que jamás se iban a enfrentar. Por eso siempre tengo esa cosa y lo hablo mucho con Silvia, porque yo descubro todos los días en Chávez algo, esto que ustedes me cuentan y estos libros, estamos aquí en la sede de la fundación comandante Hugo Chávez, aquí está su presidenta Rosa Virginia, Chávez, su hija, todo su equipo de trabajo, la fundación comandante eterno Hugo Chávez y tenemos un conjunto de materiales demasiado interesante, Silita, este es el último libro, pégale la cámara, aquella que está allá, mira, lo recomiendo, hay que editarlo por millones y sacarlo en todas las redes sociales, Adam, Rosinés, Silvia, este libro vale todo, aquí tiene historia y sobre todo, una cosa que me gusta mucho, tiene todas las fotografías el libro de todas las épocas históricas del comandante Chávez, es conmovedor, el libro verlo es conmovedor, estoy seguro que cualquier venezolano, cualquier venezolana, cualquier hombre o mujer sensible del mundo, ve el libro, hay que traducirlo, al inglés, al chino, al iraní, al ruso y a todo pues, cualquiera que vea este libro, donde lo ve, no, no exagero, se digo que Chávez fue un profeta, que vino a profetizar un nuevo tiempo histórico para la humanidad y a dar el ejemplo desde Venezuela, así lo entiende el imperialismo, por eso lo que dijo el gobernador Terán, representante de la tercera generación en el Bolídero, por eso ellos quisieron matar el ejemplo de que si se podía un modelo no capitalista, un modelo alternativo, cristiano, humanista, socialista para el siglo XXI, lo quisieron matar en todo este periodo que nos han querido matar, nos han querido acabar, él vino como un profeta, el comandante Chávez, de verdad aquí hay una cantidad de materiales, el diario del cadete Chávez, Naguara, nos tiene que contar eso, Adán, también por aquí tenemos unas calcomanías que están sacando hermosísimas, porque el 26 de marzo se cumplen 30 años de la salida de la cárcel de la dignidad de la escuela que significó la cárcel de San Carlos y de Yare, comandante Chávez, la esperanza está en la calle, esta fue la consigna, esta fue la imagen que utilizamos aquel año 94, Asilita, el año que yo conocí Asilita, 30 años, Naguara, y tenemos unas franelas que no tienen desperdicio, estas franelas bastante frescas para los calorones que están pegando, con la firma del comandante Chávez, con su pensamiento aquí dice por ahora y para siempre, esta franela las tenemos para ustedes, aquí en la fundación, igualmente tenemos por aquí, mira, un recuerdo bello, porque estas fueron las primeras fotos que se tomó el candidato Chávez en el año 97, Chávez, puro Chávez, Chávez, Chávez siempre Chávez, por aquí tenemos una franela que es el último grito, el último grito de la moda, mira esta franela que buena, ¿en qué año es esto? 86, 87, cuando estaba de capitán en el Orsa, aquí está él, seguramente en las fiestas patronales del Orsa, con su gorra, sus lentes guaperos y sus franelas y sus franelas, de combatientes, esto está muy de moda, bueno, para que ustedes vean, Chávez sigue vivo, sigue vivo con sus ideas, con su imagen, con su simbología y lo más importante, Chávez sigue vivo en el corazón de millones de hombres y mujeres, no solo en Venezuela, en el mundo entero, en el mundo entero, ese joven Chávez que estudia en Barina, ¿cómo llega a la academia militar? Él, ya muy, muy enamorado del béisbol, ya va, ¿pedimos un café para el calor? Claro, ¿sí? Como usted quiera, ¿me acepta un café? Por supuesto. ¿O guayoyo? Negrito, sí. Negrito, ¿silita? Guayoyo. Guayoyo. ¿Tres cafecitos y un guayoyo, por favor? Él está, sumamente enamorado del béisbol, era su gran ilusión ser béisbolista profesional y también como de casualidad o causalidad, llegó al liceo en ese último año de sus estudios de educación media, un capitán del ejército que se usaba bastante en aquellos años, que iban por los liceos a darle charla a los muchachos desde los últimos años, cuarto y quinto año, buscando que los muchachos se inscribieran, fuesen a la academia militar. Entonces, él también lo contó en diferentes oportunidades que él sintió que allí estaba la posibilidad de venir a Caracas, era la única manera de venirse a Caracas, porque por los pocos recursos que manejaba la familia, ya yo estudiaba en la Universidad de Los Andes y papá y mamá querían que él fuese a estudiar también en la universidad, entre otras cosas, porque ya yo estaba allí, las cosas eran muy baratas en Mérida, en aquella época había facilidades para ingresar a la universidad en aquel momento con pocos recursos, pero él decía que voy a hacer yo en Mérida si en Mérida no se juega béisbol, yo tengo que irme a Caracas y se le presentó esa oportunidad, así como que le llegó de causalidad, porque quién sabe qué hubiese pasado, cuál hubiese sido la historia si efectivamente él no consigue la manera de venir a Caracas y se va a estudiar ingeniería, por ejemplo, que a él le encantaban las ciencias fácticas llamadas, la física, la matemática y él quería estudiar ingeniería, pero prefería el béisbol, entonces, por eso, quién sabe qué hubiese sido de la historia si se va conmigo a la aula, ¿no? Fidel decía que la historia está llena de casualidades o causalidades, todas combinaditas, ajá, entonces, él se le presenta esa oportunidad, llega el capitán a dar la charla captando muchachos para la academia militar y entonces, él dice, esta es mi oportunidad de llegar a Caracas, la academia militar va a ser un trampolín para estar en Caracas y de ahí saltar al béisbol, a jugar béisbol profesional, él también, como todo muchacho, pensaba que seguramente que la cosa era muy fácil y claro, él era un jugador destacado también, él se dedicó y jugaba, buen pitcher, ¿verdad? Buen pitcher y buen bateador, bateaba bien, bueno, entonces, de esa manera, él se viene a la academia militar y allí, de repente, se presenta otra de esas causalidades de la historia porque él dice que en los tres primeros meses, que son como unos meses de prueba, allí como un curso introductorio en la academia militar, a los tres meses les hacen como un examen final de ese curso introductorio físico y académico, ¿no? y el que no pase ese examen no ingresa definitivamente a la academia militar, él dice que en esos tres meses de ese, digamos, curso introductorio, él se dio cuenta que había nacido realmente para ser soldado de la patria y no béisbolista y decide entonces quedarse definitivamente en la academia militar y olvidarse del béisbol, ahí está el cuento que también él hizo en varias oportunidades porque él le había prometido a Lático Chávez que murió en un accidente aéreo y era uno de sus ídolos en el béisbol el pitcher Lático Chávez que no era familia nuestra, ¿no? porque eran unos Chávez de Margarita si mal no recuerdo, ¿no? de Nueva Esparta pero bueno, era su ídolo porque además era zurdo también, pitcher zurdo y él le había prometido al, digamos, como al espíritu de Lático Chávez llegó el café, Adán llegó el café, bienvenido, al espíritu de Lático Chávez él le había prometido ser un beisbolista profesional como lo fue el látigo, ¿no? En esos tres meses cuando él se da cuenta que toma conciencia que él no nació para beisbolista realmente sino para ser un soldado de la patria, un soldado patriota, sale después que lo lo envisten de cadete en esa ceremonia que se hace al terminar los tres meses iniciales, la primera salida de la academia militar se va al cementerio general del sur donde están los restos de Lático Chávez a pedirle perdón ante la tumba por no cumplir con su juramento pero que él se va a dedicar a ser soldado de la patria, ¿no? Tremendo soldado. Sí. Mira, pero viene este café y me dicen qué opina. Este café me lo regaló en el poliédolo María León. Es un café que ella está produciendo en Trujillo porque María León se metió emprendedora a productora agrícola. Está buenísimo. Sí, está. Sí. Yo lo probé ayer. Está bueno. Mira, exquisito, de verdad. Tengo que hacerle los pedidos a María Leona. Está muy bueno. A Leona de Chávez. Pero qué alegría, mira, qué vitalidad de María León. no solo todo lo que hace como diputada, defensora de las mujeres, está en las marchas, en los actos, nos da ánimo, como una madre, ella es una madre. Ella dijo que yo era su hijo. Bueno, creo que todos nosotros somos sus hijos porque ella nos protege. Una mujer auténticamente chavista, pero auténtica, auténtica desde el primer día. La Leona de Chávez. La Leona de Chávez. Y me regaló, cuando la fui a saludar, después de su palabra, me regaló dos kilitos de café producidas por ella. Yo estaba ahí cerquita, vi cuando te los entregó. Yo quedé sorprendido. En la imagen sale, la imagen, cuando ella me dice, ¿y este café no lo produzco yo? Yo me sorprendo. ¿Ves? Ahora, el Chávez militar, Chávez cadete, ejemplar, disciplinado, doctrinario, el Chávez primer teniente, teniente, capitán, cuando se va al encuentro del país. Y el Adán, universitario, revolucionario, militante del otrora glorioso movimiento de izquierda revolucionario MIR, ¿qué se hablaban? ¿qué se carteaban? ¿cómo se comunicaban ustedes, Adán, en esos años? Cuéntame, dime la verdad. Cartas. Esa era la manera. Nos escribíamos bastante, ¿no? Algunas de ellas están por allí guardadas y dentro de los proyectos editoriales estamos pensando editarlas también, ¿no? Seguramente no todas, ¿no? pero lo publicable. Nos preguntábamos por las novias, etc. Pero siempre estaba el elemento allí político, ¿no? Ya en esa época de los 18, 17, 18, 19 años. Porque Hugo, pues, sin duda que había recibido la influencia no solo mía, sino de de los muchachos de esa época que militábamos primero en el MIR, después en el PRB, ruptura. ¿Tú en el Liceo ya te conectas con la izquierda? Sí. ¿Qué año? A los 16 años. ¿Cuarto año? Cuarto año de Chirac. ¿Con quién? Con el MIR. Con el MIR, la juventud del MIR. Exacto. ¿Qué año era? Eso era 68, 69. ¿El MIR era fuerte en la juventud? Sí, sí, mucho. Estaba en el proceso de legalización para ir a la lucha electoral porque venía de la lucha armada. Sí, y en Barinas, entonces, el MIR era fuerte porque venía de la lucha guerrillera. El Barinas tuvo una buena participación, digamos, en esa lucha de los 60, de los 70, en la guerrilla venezolana. Incluso, ahí en Barinas existía un T.O., si mal no recuerda, era el T.O. 3. Teatro de Operaciones, que eran centros de tortura. La... Para la... Contado por la misión militar estadounidense que adoctrinaba y sometía a los ejércitos de América Latina a su doctrina represiva, colonialista, de llamada doctrina de seguridad nacional. Sí, porque entonces, ahí en Barinas, en los llanos de Barinas y encadenados con los diapures, con los diapures, perdón, había un movimiento guerrillero fuerte, ¿no? Y... digamos que esa influencia también la recibió Hugo. Él, en la entrevista que le hace Ramonet, lo cuenta cómo oíamos nosotros a los amigos de nuestros padres los cuentos de la guerrilla. veíamos en un caserío donde vivía nuestra... una abuela nuestra por parte de nuestra madre, abuela materna, caserío cerca de Sabaneta, había una familia donde casi todos participaban en la guerrilla, los adultos de esa familia que es de apellido Horta. Y a veces nosotros íbamos de visita, nos llevaban nuestros padres y porque era un sitio, esa casa era un sitio de reunión de todo tipo y nos llevaban y nosotros veíamos cuando llegaban personas que parecían campesinos, decía Hugo, o dice allí en la entrevista, pero que traían unas escopetas y no, entonces uno preguntaba y decía no, que vienen de cazar. Son cazadores. Andan cazándose y resulta que eran miembros de... Andaban cazando al capitalismo. Así es, exactamente. Para cavarlo. Chávez dejó en la escuela militar una historia, marcó a la Academia Militar del Ejército. Allá está musealizado la oficina de él, su despacho, todo. Una cosa verdaderamente hermosa. Y los cadetes hoy de la Universidad Militar Bolivariana fundada por el comandante se forman bajo el espíritu del liderazgo militar del cadete Chávez, del subteniente Chávez, del teniente y del capitán Chávez. Luego él lo castiga, lo mandan al interior del país y él se hace fuerte desde el interior del país y se vincula al pueblo de Apure, de Lorza, luego desarrolla toda su carrera como un gran líder militar, un gran líder que marcó otra historia. De hecho, él representa una generación militar de gran impacto doctrinario para el continente entero. porque la doctrina bolivariana nuestra nacionalista venezolana que hoy tenemos, el concepto estratégico operacional que hoy tenemos, el modelo de fuerza armada, fuerza armada que hoy tenemos, nacional bolivariana, el concepto todo, lo gestó el Chávez cadete, el Chávez capitán, el Chávez mayor, el Chávez teniente coronel y el Chávez comandante en jefe. Realmente es la historia de Venezuela, de grandes líderes que han marcado nuestra historia y Chávez con la doctrina que creó es para este tiempo y para los tiempos futuros. Yo le he visto los ojos cuando era canciller, lo recuerdo y siempre se lo decía cuando venían militares de otras fuerzas militares de América Latina cómo le brillaban los ojos cuando iban a un cuartel a una academia nuestra y sentían la fuerza, la energía, el palpitar de la historia allí como se sienten las academias militares, gloriosas academias militares, gloriosos cadetes de Venezuela y nuestra gloriosa fuerza armada porque antes era las fuerzas armadas cada quien por su lado era el concepto dividir y vencerás dicen los imperios manténgalos a todos separados somos una sola fuerza con un nuevo concepto una nueva doctrina ¿de dónde sale la doctrina? de los manuales gringos del comando sur eso se acabó en Venezuela y se va a acabar en toda América Latina es cuestión de tiempo que los militares en América Latina se pongan su uniforme se pongan en sintonía con sus propias raíces esto tiene un impacto para las generaciones futuras ahora se construye el movimiento se crea el plan nacional Simón Bolívar el proyecto nacional Simón Bolívar y un 4 de febrero de 1992 se desarrolla la operación Ezequiel Zamora ¿dónde estaba Adán un 4 de febrero de 1992? en Marinas en Marinas pero esperando los acontecimientos porque en diciembre del 91 Hugo estuvo allá recibiendo el año nuevo con nosotros hablamos conversamos bastante sobre el tema porque había algunos compañeros en el movimiento que pensaban que no era el momento que había que seguir esperando efectivamente se sabía que habían logrado infiltrar el movimiento que había alguna delación etcétera pero entonces en resumen en ese diciembre él me dice Adán esto tiene que ser ahora o quien sabe cuántos años pasarán para tener posibilidad real de un movimiento militar cívico militar para tener opción de poder o es ahora o quien sabe cuando les tocará a otros no a nosotros entonces bueno quedamos que efectivamente él iba a terminar de organizar y de convencer a los que no estaban convencidos en la dirección del del mbr-200 la parte militar sobre todo porque había conexiones con algunos partidos de izquierda que se habían comprometido que si realmente los militares salían ellos sacaban al pueblo a la calle una de las cosas que falló pero entonces él me dice yo te aviso eso no debe pasar de cuatro cinco meses y definimos unas claves como las que teníamos en nuestra labor subversiva para que me llegara la información yo te aviso con tiempo unos días o unas horas antes pero yo te aviso y en Barinas nosotros teníamos lo que se llamaba una pequeña célula porque no éramos muchos y nuestro papel era de retaguardia teníamos un plan ahí para apoyar en lo que pudiésemos desde Barinas bueno entonces él se viene a Caracas a Maracay perdón en el 2 o 3 de enero de ese año 92 y me quedé yo con la incertidumbre pues ¿cuándo será? ¿cuándo será? y además quedamos en que hasta que él no me avisara yo no le dijese a nadie de los compañeros que teníamos allá en Barinas donde había unos civiles y unos dos o tres militares que estaban ahí en el fuerte tabacar de Barinas que eran del movimiento pues y con los que teníamos contacto y bueno a la persona que él le encargó que me avisara no cumplió fue una de las personas que en lugar de participar no 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 delató digamos pero se escondió pues no salió el 4 de febrero como le pasó a varios de tal manera que yo me enteré igual que todos los demás se suponía que yo iba a enterarme antes pero no me enteré ah bueno me llamó Argenis mi hermano Argenis que trabajaba aquí en el Teresa Carreño en la parte del mantenimiento porque él es ingeniero electricista cuando ya la cosa estaba en pleno desarrollo Argenis me llama serían como las 3 de la madrugada Argenis sospechaba algunas cosas pero no no sabía no él no estaba en ese momento involucrado directamente en el movimiento de la familia éramos Hugo y yo o yo con él pues porque él era el líder y es y será siempre entonces bueno me enteré con la llamada de Argenis prendía la radio la televisión y ya estaban dando las noticias y entonces Argenis me dice ¿será que Hugo está ahí? yo le dije no yo no creo pero por supuesto yo dije oye reventó la cosa como decimos en criollo y no me avisaron a tiempo bueno ahí llamé a los busqué la manera de contactarme con los compañeros de allá de Varinas a prepararnos a ver qué sucedía y bueno mamá también el sentido de la intuición de la madre mamá me llamó por teléfono cortando la llamada con Argenis y me llamó mamá Adán ¿qué es lo que está pasando? Hugo está ahí yo le dije no mamá tranquila seguro que Hugo está ahí porque ustedes se la pasan cuando yo los veo que una secreteadera que una cosa no mamá no eso no Hugo no tiene que ver con eso vamos a esperar tranquila como a las 6 de la mañana llegó uno de los de los colegas profesor de la universidad y de la UNEDES en Varinas que estaba con nosotros en el movimiento y pues estábamos todos alertas pero cada quien en su casa esperando a ver qué sucedía claro ya a las 6 de la mañana la perspectiva que había era de fracaso pues y mucha incertidumbre pero entonces llega este compañero que vivía cerca de nuestra casa a decirme que estaba oyendo Radio Caracol de Colombia y que ahí habían dicho que el comandante Chávez estaba dirigiendo la operación no puede ser Radio Caracol eso no lo habías oído nunca esa fue la primera noticia por lo menos que yo tuve porque vino el profesor este el amigo el camarada y me dijo están diciendo en Radio Caracol que el comandante Chávez nosotros sospechamos pero no habíamos tenido ningún contacto con nadie ni con él ni con ninguno del movimiento pero este teníamos la sospecha que efectivamente había salido lo que se había estado planificando entonces ahí se confirma pues él me dice acaban de decir en Radio Caracol si es el movimiento nuestro y bueno preparémonos para lo demás lo que nosotros teníamos planificado allá todo el mundo alerta y tal pero entonces fue en Radio Caracol como a las 6 de la mañana del 4 de febrero el comandante el que dirige las operaciones en Caracas es el comandante Chávez Frías dijo Radio Caracol y bueno de ahí en adelante pues ya digamos como historia más conocida confirmado si ah bueno luego me llama mamá porque después confirmado palabra cierta me agarró el prevenido palabra cierta mira estamos grabando precisamente aquí en la tarde 4 y 25 de la tarde del día que estamos haciendo el podcast mira palabra cierta palabra cierta el espíritu de Chávez cañonazo de Chávez despertando conciencia entonces al ratito me llama mamá porque empezaron a decirlo por otros medios de comunicación corrió como la pólvora claro y entonces me dice mamá llorando maluco porque no me dijiste la verdad no mamá yo no sabía mentiroso tú sabías y bueno después empezó una historia heroica si bueno yo creo que Chávez siempre tuvo la razón y fue el momento oportuno como dicen que el tiempo de Dios es perfecto esa era la fecha ese era el día y luego que para muchos fue una derrota militar porque neutralizaron la rebelión militar en realidad fue una gran victoria para el pueblo fue una gran victoria política fue una gran victoria porque se convirtió Chávez allí en un sentimiento nacional y por eso hay una historia antes del 4 y después del 4 y por eso se demostró con el tiempo y se ha demostrado que si éramos muchos los que queríamos la transformación el cambio pero estábamos dispersos no había nadie no había nacido nadie no había salido nadie ni surgido nadie que pudiera unirnos todos porque había muchos egoísmos muchas diferencias entre grupos y pedacitos y pedacitos y pedacitos siempre hacían con el pueblo lo que les daba la gana esta ultraderecha el fascismo que son los mismos los apellidos que son los mismos y sus títeres y por eso esa gran victoria nos llega hasta ahora y para lo que viene pues fue el momento si le tengo una historia yo si era un militante revolucionario de los 12 años y un compañero ese aquí él me visitó en agosto del 91 a la ruta de metrobús donde yo trabajaba la 421 en San Bernardino tenía años que no lo vi cuando lo vi dije y este fantasma aquí y nos fuimos a comer ahí en la arepera que todavía existe en Villasarca una sopa de gallina la mejor de Caracas y él me contó un poco de cosas hay un líder tropero del centro del país sabía bastante y hay otro que parece un cura en el Zulia y son los datos que me dio ellos reivindican a Zamora a Bolívar a Ali Primera a César Ranjifo me dijo yo dije yo le dije mira no creo como dice ahora el pito no creo no creo Ezequiel porque había habido muchas trampas nos habían matado un gran compañero un hermano del alma Raúl Sanoja con una trampa lo masacraron porque nos pedían que nosotros los sindicalistas del metro y unos movimientos populares que estábamos en la coordinadora popular de Caracas hiciéramos algunas acciones y a mi me pareció mentira y no esto puede ser otra celada puede ser una celada y lo ponen así tan bonito para que uno se emocione pues Zamora Bolívar Ali César Ranjifo no y le dije otras cosas y el 4 de febrero cuando a las 10 y media 11 de la mañana apareció la imagen de Chávez yo estaba en una butaca parecida a esta y pegué un brinco yo viví en la calle 14 en el piso 4 en FETransporte allá están mis vecinos casi que pegó al techo y dije una palabra fuerte así le no le gusta que yo diga que lo sería dije coño la vaina es verdad ahí está el hombre por lo que dijo la humildad la valentía agradezco a mis hombres su lealtad dijo por ahora no ha sido posible pero el país tendrá que rumbarse hacia un destino mejor la esperanza la autenticidad con que habló y su rostro su mirada era el rostro nuestro era el rostro del pueblo y después brotó un movimiento bueno de los que estábamos invisibles surgimos los invisibles que éramos más así le pasó a Silita porque Silita después fue una de las personas de las miles de personas que salió a la calle no sé dónde se le ocurrió compraron un atomizador y salieron a tirar pinta ¿cómo era la cosa Silita? sí bueno desde el primer momento imagínate la emoción de ver que alguien sí estaba interesado por el pueblo y que alguien se sacrificaba por el pueblo porque veíamos está sacrificando su carrera está sacrificando hasta su propia vida por el pueblo hay que hacer algo por él ya que lo tienen ahí secuestrado y entonces nos pusimos de acuerdo y compramos los atomizadores y salíamos a viva Chávez viva Chávez y bueno pendiente alguien cantaba la zona que no viniera la policía y uno pintando las paredes y nosotros pensábamos que éramos originales que nosotros bueno que habíamos tenido ese sentimiento solo en la casa y resulta que eso había sido en todo el país todo el mundo había sentido esa misma motivación de salir también a apoyar al comandante Chávez sin conocerlo pero sabíamos ya identificábamos que lo que estaba haciendo era por el país y desde ahí unió al país Chávez unió al país desde el primer momento que salió en esos breves minutos por la televisión unió a todo un país en un sentimiento nacional y bueno y de ahí hasta el sol de hoy porque uno yo sé que mucha gente como yo que no éramos ni participábamos en ningún movimiento político yo nunca había votado de las tensionistas media anárquicas no creía en nadie y bueno creía en Chávez creía en Chávez por lo que hizo y no solamente en ese momento sino que después lo que demostró Chávez es algo que es demasiado grande lo que demostró Chávez al pueblo nosotros nos conocimos en Yare en Yare sí claro como abogada sí bueno después haciendo mil formas para ver cómo apoyaba porque ya yo me había graduado abogada y yo decía bueno algo que pueda hacer y a través de la tía del capitán Ronald Blanco por la cruz entonces ella yo la conocía y entonces dijo no mi sobrino está allá en Yare yo le mandé una carta a Chávez y una carta a Ronald entonces ellos me anotaron en la visita yo los visité y me puse la orden como abogada bueno y entonces empecé a atender como abogada todas las cualquier necesidad que tuvieran cualquiera de ellos y bueno eso fue verdad que algo que se hacía de corazón ahí iba la gente iba gente humilde iba gente a pie iba gente le llevaban comida llevaban gallina querían llevarle querían demostrarle el apoyo a Chávez y a todos los que participaron en esa rebelión militar eso fue algo increíble Rosine porque fue un despertar tan hermoso y eso que hizo Cilia por su cuenta lo hicieron miles de personas en todas las calles de todos los pueblos de todas las ciudades de todos los barrios viva Chávez esa fue la síntesis de lo que fue la respuesta del pueblo de un movimiento histórico único que han tratado de imitar el imperialismo ha tratado de montar imitaciones burdas de un chavito aquí un chavito allá no han podido ni podrán eso fue un sentimiento único de una generación que se levantó sobre la base de la esperanza de la esperanza la esperanza recrecida pues todos esos años son años que están vivos en el recuerdo que marcan lo que hemos dicho en varias oportunidades fue el ciclo histórico revolucionario más largo de toda la historia de Venezuela los ciclos de resistencia fueron extensos pero no fueron ciclos revolucionarios fueron de resistencia revolucionarios luego luego los ciclos de Wally España fue dos años año 1797 99 el ciclo de la independencia de Bolívar fue pudiéramos decir del año 10 al 30 pero efectivamente fue del año 1817 al 26 quizás congreso de Panamá 17 angosturas 26 ¿cuánto? 9 años después vino la traición el ciclo de Zamora fue corto de la gran victoria del 10 de diciembre del 59 en Santinés a su asesinato un mes después y después vino la traición apuñalearon a Zamora por todos lados lo apuñalearon por todos lados y al proyecto después la traición del 23 de enero del año 1958 hasta terminaron matando a su gran líder Fabricio Ojeda o sea que este ciclo que pudiéramos decir se inicia entre 1989 1992 y que va cabalgando 2024 hacia adelante el ciclo revolucionario más extenso más profundo de mayor calidad de mayores transformaciones que jamás se hayan vivido en Venezuela y de aprendizaje hay que reconstruir permanentemente la historia por eso yo hablaba de cinco generaciones Chávez nos dijo una vez porque nosotros éramos como loquitos locos de esperanza y Chávez nos dijo como recoge este libro no se pierda este libro en el año 97 Chávez nos dijo muchachos no más las armas muchachos vamos por el camino político electoral y muchos de nosotros le dijimos pero será posible y él dijo si hay una ventana de oportunidad nos metemos por ahí y así fue y transitamos 97 la construcción del movimiento quinta república el polo patriótico como gran alianza 98 constituyente luego vinieron todas las conspiraciones contra el comandante Chávez golpe de estado ni un segundo los apellidos la oligarquía y sus títeres han cesado de conspirar y nosotros no hemos hecho fuerte después de cada conspiración ha habido más revolución esa es la fórmula después de cada conspiración más revolución ni digamos nosotros después que el comandante se enfermó él no fue alertando 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 preparando esos días fueron muy muy duros que traen recuerdos para nosotros muy vivos muy dolorosos su enfermedad y luego su partida física y luego todos los retos que nos ha tocado y ahora ver el futuro yo siempre planteo que hemos vivido el ciclo del bicentenario bolivariano que es el ciclo de Chávez marcado ¿por qué bicentenario? Rosinés y ustedes muchachos y muchachas porque precisamente fue pensado así por el profeta nuestro líder Hugo Chávez cuando el libertador cumplió el 24 de julio de 1983 200 años de su nacimiento allí el comandante Chávez levantó la bandera de Bolívar y dijo ha iniciado el ciclo bolivariano el ciclo de las grandes transformaciones de recuperar la patria la independencia la soberanía de construir el sueño del libertador mira parecía un Quijote en su momento pero era más bien un profeta y el ciclo bicentenario de Bolívar termina el 17 de diciembre del año 2030 que es lo que yo he dicho Rosinés Adán nosotros tenemos que llegar ese día bendito del 17 de diciembre del 2030 y decirle a Bolívar al padre y decirle a nuestro comandante misión cumplida patria libre en paz soberana patria potencia próspera con esfuerzo propio patria de igualdad es un sueño que nos mueve y que nos dejó después vendrán las generaciones tricentenarias como decía Grecia en el poliedro como decía Michelle la generación de ustedes Rosinés que me dice bueno presidente es cierto que todos no solo esta nueva generación todos como país tenemos una seguimos teniendo una gran responsabilidad ¿no? en en seguir recuperando esta esta memoria en seguir forjando esta memoria colectiva en seguir fortaleciendo fortaleciéndonos como país fortaleciendo esa unión que tanto nos ha caracterizado ¿no? y nuestros valores como usted decía al principio nuestros nuestros valores como venezolanos de nuestros orígenes de nuestro de nuestra historia porque al final todo se remonta a la historia de donde nace todo y es un orgullo ¿no? para esta nueva generación tener la responsabilidad de de seguir forjando ese camino que que ese camino tan no no difícil pero tampoco será fácil porque no ha sido fácil pero es posible y ha sido posible y sé que todos juntos unidos pues lo vamos a lograr y estoy segura que en 2030 esa será la será otra victoria otra de las muchas que ya hemos tenido y empezará el camino de la generación trecentenaria ¿cómo te lo imaginas Adán? ese camino de esa generación bella que tiene que quedar al frente de la patria de los muchachos que hoy tienen 12, 14, 20, 25 30 años la generación trecentenaria que le tocará recibir la bandera 2050 cuando se cumplen los 300 años del nacimiento de Francisco de Miranda será una fiesta de América pero no nos olvidemos que en el dos mil cincuenta y cuatro se cumple el centenario de nuestro comandante Hugo Chávez entonces será la generación trecentenaria centenaria ¿qué dice Adán? bueno primero me permito decir que depende del trabajo que nosotros sigamos haciendo ¿verdad? lo que le vamos a dejar a esa generación trecentenaria centenaria como tú dices Nicolás yo estoy seguro que no vamos a fallar porque hasta ahora no han podido con nosotros y no van a poder y ese nosotros es nuestro pueblo es la gran mayoría de este pueblo que sigue defendiendo el legado de Chávez ese pueblo que despertó el 4 de febrero del 92 del siglo pasado y que sin duda fue una derrota militar pero un enorme triunfo político ¿quién puede dudarlo? la historia lo ha demostrado así y entonces ese empeño nuestro siguiendo esas enseñanzas del comandante Eterno los valores la constancia la honestidad el trabajo diario y permanente seguir fortaleciendo nuestras conciencias y allí también entramos todos las cinco generaciones y las que vengan como sexta generación ¿no? seguir fortaleciendo conciencia patria revolucionaria para asegurar entonces el punto de no retorno de la revolución yo que tú me lo preguntas Nicolás me lo imagino así una generación con una enorme conciencia patria revolucionaria que no va a permitir que estos empeños nuestros con Chávez a la cabeza se pierdan sino que vamos a asegurar el camino para que esa generación logre llegar al punto de no retorno de la revolución seguramente algunos de nosotros no veamos esa llegada al punto de no retorno que seguramente va a estar más allá del 2030 ¿no? porque el 2030 lo tenemos en el pasado mañana ya lo tenemos encima ¿no? pero repito yo no tengo dudas esas generaciones que se están formando esos muchachos esas muchachas de hoy como Rosinez y los que están naciendo y los que van a seguir naciendo en los próximos años tendrán la fortaleza de mantener y de lograr la revolución que Chávez soñó por la que tanto trabajó por la que se sacrificó por la que entregó su vida incluso ¿no? mantener y fortalecer y llegar al punto de no retorno de la revolución bolivariana yo no tengo dudas eso eso va a ser así sí seguro que eso va a ser así pero yo quería preguntarle a Rosinez porque Chávez como jefe bien estricto exigente pero él con su ejemplo enseñaba pues las exigencias de él tenían que ver con su ejemplo pero Chávez también tenía un buen sentido del humor que él a veces en las reuniones que estaba formando lío formándole lío al que tuviera que formárselo y después él se molesta después dice con Chávez porque hacen eso así yo porque me ponen así yo no soy así vale yo soy chévere porque porque me ponen así yo yo no yo tengo buen sentido del humor pero que me molestan y en verdad entonces cambiaba y bueno él tenía muy buen sentido del humor pero como padre amoroso que sabemos que era como él amaba a sus hijas a su hijo lo demostraba pues lo demostraba abiertamente como era ese padre amoroso que estaba lleno de buen humor y de amor de buen humor y de amor sí bueno son como dije al principio son muchos los recuerdos son muchas las anécdotas pero yo creo que una bonita manera de resumirlo resumir ese amor es el sacrificio el sacrificio que desde sus inicios no solo obviamente conmigo que fui bueno ya que nací en el proceso sino con mis hermanos mayores el sacrificio de entregarse a su lucha de dejar de cierta manera de lado sus más profundos amores la familia por su amor a su pueblo y a querer un futuro mejor para Venezuela y construirlo entonces conmigo eso también ocurrió era todo estaba todo estaba lleno de amor incluso los regaños porque obviamente había regaños todas las enseñanzas de humor también sí pero sobre todo de amor porque yo recuerdo por ejemplo desde chiquita él me decía Bolívar Bolívar está mira Rosine Bolívar está en el pueblo está en la gente mira los árboles Bolívar está ahí y eso era como una una enseñanza a su manera de 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 hacer crecer esa semilla que que todos al final llevamos por dentro que es el amor a nuestro país porque todos lo tenemos por dentro pero hay que cultivarlo y regarlo regar la semillita y eso siempre siempre lo hacía me causó bastante gracia cuando estaba comentando lo de lo de los exámenes ¿no? después de porque yo recuerdo con Doña Bárbara justamente fue uno de los últimos libros que 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 recibí de sus de sus manos y era así era leer un capítulo examen después leer otro capítulo examen después entonces qué miedo sí sí susto sí pero era muy bonito porque todo era a través del amor porque no nada ninguna de sus enseñanzas era no se sentía forzado no se sentía eh ni siquiera como una obligación era porque te transmitía esa te inspiraba eh otra anécdota por ejemplo yo creo que fui la única de mis hermanos en el tema militar y en el tema del deporte yo guiándome ¿no? por ese mismo de niña una un ejemplo una cosa tan grande una inspiración una admiración yo estuve en un colegio premilitarizado y para mí era un orgullo yo sentía yo me uniformaba y él iba a mis ascensos y yo me sentía estoy yo me metía en el papel y hay unas fotos muy muy graciosas también de ese momento segundo grado tercer grado pero era muy bonito porque todo se transmitía como dije es la enseñanza eh en la parte del deporte también yo jugué varios años softball y era tan bien como para verlo a él orgulloso ¿no? de que de que esa semillita no en temas solamente en todas las áreas de la vida en todas las áreas era muy bonito era muy bonito era todo lleno de amor y y es una de las cosas que eh que nos que nos inspiran a seguir ¿no? porque a pesar de que ya no está físicamente son todos esos recuerdos son todas esas enseñanzas es todo ese amor que sentíamos y veíamos y que sabemos que el pueblo también lo veía porque su amor por nosotros era equivalente o incluso su amor por su pueblo era mucho más por toda esa entrega y y de eso no hay duda entonces esa es como el como la gasolina ¿no? que nos lleva día tras día y y y que a pesar de lo difícil de de una ausencia física pues nos permite seguir al final del día que así mismo unidos por ahora para siempre y para siempre con los recuerdos vivos del Chávez vivo solamente yo podría decir seamos como Chávez más allá de un gobierno de un partido de una coyuntura seamos como Chávez sintámonos orgullosos y ustedes mujeres orgullosas de tener a un Chávez el Chávez nuestro humano el Chávez humano el Chávez de todos los días y si yo te preguntara Adán yo te preguntara Rosine y yo te preguntara a Cilia vamos a preguntarle a Cilia primero para darle chance a ustedes de pensar defineme a Chávez en tres palabras te puedo regalar una pues ¿qué es Chávez? ¿quién es Chávez? Silita es una palabra te di tres ah en tres palabras bueno es patria es amor autenticidad Adán hay que coincidir con amor sin duda yo creo que coincidimos todos y todas las compañeras amor honestidad coraje doña Rosine me están dejando sin opción a menos que pueda repetir repito amor 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 es el primero maestro en todos los sentidos y liderazgo y humano una cuarta está bien coincidimos completamente Chávez es pasado vivo presente de lucha y futuro por construir Chávez somos todos bueno gracias que Dios los bendiga saludos a la familia no se pierdan este post up Chávez vive no se lo pierdan Chávez vive no se pierdan no se pierdan Gracias.